Y entre otros temas fue formado el convenio entre la gobernación de Arauca y el laboratorio BECOL para el subsidio de la vacuna contra la fiebre aptosa. Los ganaderos deben reprogramar la vacunación a sus animales en los próximos días. Por fin la gobernación de Arauca y el laboratorio BECOL firmaron el convenio por 300 millones de pesos para el subsidio de la vacuna para los ganaderos contra la fiebre aptosa. Sí señor, ya afortunadamente se logró este objetivo, ya con BECOL se firma el contrato interadministrativo y a partir de hoy se empieza a aplicar el subsidio para los municipios de Arauca, Puerto Rondón y Cravo. José Albeiro Contreras, secretario de Agricultura Departamental de Arauca, manifestó que el convenio interadministrativo es por 300 millones de pesos. El convenio es de 300 millones de pesos, con ello se alcanza a vacunar a totalidad de animales que está alrededor de 500 mil animales, está alrededor de este número de animales aquí en el municipio de Sabana. Entonces ya FEDEGAN ya dio la directriz a los comités para que empiecen a cobrar solamente el 50% del valor de la vacuna. El jefe de la cartera de agricultura de Arauca señaló que los ganaderos beneficiados conocen sobre la firma de este convenio. Sí, claro, ya el comité de TAME y Arauca, que son los dos proyectos que cobijan estos tres municipios, ya tienen la directriz de FEDEGAN, ayer ya llegó esa comunicación y hoy iniciaron ya con este ejercicio. El funcionario aseguró que los ganaderos deben de reactivar nuevamente la vacunación contra la fiebre tosa. Sí, ya la Sosabana, que es la que estaba ahí, es la que ha gestionado este recurso, digámoslo así, ha sido insistente. Los ganaderos han sido muy juiciosos con este ejercicio, han hecho el acompañamiento a nosotros aquí de la administración, han estado pendientes para que esto se cumpla. Entonces ya hoy con toda la seguridad ya se empieza a aplicar el subsidio. Entonces desde ya pues también estamos invitando a todos los miembros de esta sabana pues que hagamos la programación respectiva para la vacunación de estos predios. Pues estaba muy baja la cobertura, estaba preocupado el ICA, estaba preocupado FEDEGAN porque no había cobertura hasta el momento, pero ya era esperando el resultado que era el convenio entre las dos instituciones. Ya hoy pues invitamos, convocamos a todos los ganaderos para que hagan la programación y se inicie este ciclo nuevamente. A partir de la fecha, los ganaderos deben ya de iniciar nuevamente la programación de vacunación.